... Es muy importante esta campaña que están impulsando ahora un conjunto de organizaciones sociales, organizaciones políticas, porque Macri no puede ser lo mismo para el pueblo argentino y sobre todo para la geopolítica a nivel continental que se está viviendo hoy actualmente en la región. Macri expresa cabalmente y abiertamente ese sentimiento neoliberal que justamente hoy recordamos 10 años de la derrota del Alca y es una nueva derecha que intenta imponer de vuelta esas ideas neoliberales que tanto mal han causado para nuestros pueblos, tanta exclusión, tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta falta de trabajo. Y Macri hoy, si llegase a ser presidente de la Argentina el próximo 22 de noviembre, va a alinear a este país con ese bloque de países que todavía siguen respondiendo a los intereses de los Estados Unidos y que inclusive han construido un mecanismo de integración como la Alianza del Pacífico. El objetivo que tiene para la región la candidatura de Macri, que Macri sea presidente, es no solamente terminar o enfriar procesos de integración como el UNASUR, como la CELAC, sino también aislar a procesos de cambio que hoy son referencia para todos los pueblos del continente como son Bolivia y Venezuela. Por eso las organizaciones populares, los movimientos políticos de la Argentina, decimos no nos da lo mismo pensando también en el futuro y el destino de toda nuestra América. ¡Gracias!